Michelle, ¿qué tanto sonríes? ¿Estás sonriendo del video de ayer o qué? Ah, es que tiene tenis nuevos, mira. ¡Ey! ¿Qué tomas? ¡Está bien chido! Ya sé. ¡Mima! ¡Uy! A ver. ¡Montarlas! ¿A dónde vamos a pagar? Todo nuevo, por la troca andamos chislados. Todo nos sorprende. No había dicho de la troca, pero bueno. Bueno, el principio es, se le muestra a ella. ¿Quieres ama el teléfono para enseñarles algo? Agárralo, ama, agárselo. Sí, lo enseña ya en el video. En la ventana. Allá enfrente, allá, ¿sí ven esos letritos? Sí. Esas letritas que parparean. Esas sirven. Se debe ver más en la noche. Se debe ver más en la noche. Trae la camenta, trae un reflector y me está indicando eso. La flecha. O sea, pues estás mensa, no miren a este lado, te apareces enfrente. Sí. Me marca el... Está chido. ¿Dónde vas a dar vuelta? Vamos a ir por barbacoa, menudo, frijoles, a Houston y tortillas, sí. Vamos a ver qué rollo. Agárralo. Agarró cuá. ¿Qué agarraste, ma? Dos menudos, frijoles. Tres, dos, una libra de barbacoa, salsa, verde. Ay, te está diciendo. Toto, pues. ¿Ves que se estaba abriendo? Y ahora dónde lo van a poner ya. Están ir viendo. Mejor. Es que es mejor cuando así salen. Así que apúralo y písele. ¿No sé que nomás caben dos? No, ¿qué? Sí cabe, sí cabe, hombre. Se van a abrir la tapa y se van a tirar. Ahí está, ahí está. Ah, bueno. Acá están las tortillas. Tenemos... De la tortillerina de aquí. De la reina. Sí. Ah, sí, ahora sí. Vámonos. ¿Ahora para dónde vamos, Michelle? Para agarrar un colache. Un colache. Un colache para calmar el hambre y ya llegamos. Así le puedes pedir otro de estos. ¿Seis donas de qué? Me dan seis donas, tres de chocolate con nuez y tres glases. ¿Seis donas de nuez? Sí. ¿Se las donas? Sí, ni una bolsita. No tiene. No hay chocolate con nuez. ¿Qué es esto? No, una bolsita. No hay. Hay que poner a trabajar en su casa. ¿Qué ordenaste? Pedí tres donas de chocolate con nuez y tres glases. La muerte ordenada. Y no hay chocolate con nuez. O sea, no hay. Y luego me dijeron que sí que hay dos. Dijo, bueno, pues ponme esas dos y otras desglaciadas. O sea, cuatro desglaciadas. O sea, les están hablando, ¿no? O sea, lo a todas nosotros. Porque somos cuatro. Desglaciadas. O sea, una para cada quien y dos de chocolate para mi papá. O sea, dos bolsitas y un colache de jalapeño para esta jalapeña. Yo te ando muriendo de hambre. Yo te ando muriendo de hambre. Yo te ando muriendo de hambre. Un colache. Que yo me ando de baño como quiera. Ay, pinche mono. Ajá. Ay, ya. Este viejo de Caudelia no nos dio bolsas. Dijo, nos dio todo así, solo. Y en la casa sola, todo solo. A lo mejor son pobres, no tienen bolsas. Veo nada. Ahí vamos. Ahora sí, vamos para la casa para comer bien rico. Y ve la novela, huevo. ¿Cuál novela? Tú no te has invitado. Vamos a ver la novela. Coman porque me van a ayudar a pintar. Vamos. Usted me suena más nada. No, no. Me suena a mis hijas. Mira, mira, mira. Está comiendo. Me suena. Es que no puede solo. Hay que ayudarlo. Claro. Callate, hombre. Quiero grabar a gusto. Miren, qué bonito. Se están muriendo de hambre. Yo creo que estaban desmayados porque nadie alonó en todo el camino. Miren, no cigars, no cigars. Estamos comiendo. Delicioso menudo. Menudo. Mira, estás de pediche tú. Ahí estamos. Feliz domingo a todos.